El volcán Villarrica es uno de los volcanes más activos de Sudamérica y de los pocos en el mundo con un lago de lava permanente en su cráter ya que el magma bajo el volcán es fluido, puede ascender y almacenarse en el cráter lo que lo hace un volcán único El lago de lava es muy sensible a cambios internos que pueden generar explosiones que eyectan rocas parcialmente fundidas llamadas bombas piroclásticas Las bombas pueden impactar la superficie a gran velocidad y alcanzar temperaturas de hasta cientos de grados Celsius en la cercanía del cráter Esto implica un alto peligro a personas que se encuentren en la zona de impacto Las explosiones son muy repentinas lo que impide establecer alertas tempranas por parte del CERNAGEMIL En la actualidad, el volcán Villarrica se mantiene en alerta técnica amarilla lo que significa que este tipo de explosiones son esperables en cualquier momento donde las bombas pueden alcanzar hasta 500 metros desde el cráter Por lo anterior, infórmate sobre el estado del volcán en las redes sociales de CERNAGEMIL y sigue las recomendaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!